Ahí estás en vivo Ok, buenas tardes Aquí estamos con mi compadre Pepe Pepe Lira y con todo su especial de familia Venimos a pescar, nada más que los muchachos ya se fueron a pescar Y nosotros aquí nos quedamos un ratito, ya más noche vamos a ir a la picotea de Zancudos allá que nos van a nadar en los Zancudos Vamos a ver que pescamos Ya no es un caldo de mojarra Saludos mi compadre Rigo Rigo Gámez Saludos mi compadre Pepe Aquí está mi compadre Pepe, mírenlo Ahí está Para, ¿cómo se llama? Tania Tania y Alejandra Lira Compadre Tomás, ya déjale el tractor, compadre Ya vente para acá Aquí estamos un ratito para deleitarlos Y a la vez Te damos unas amargosas o un trago de Unas cubitas de vino A ver qué Aquí con la linda gente Aquí con esta linda gente Que nos abren sus puertas Así que muchas gracias Vámonos de lleno A la María Hay que estar con los canciones Me llenaste de ternura y de cariño Y por eso yo le doy gracias a Dios Me llenaste de ternura y de cariño Y por eso yo le doy gracias a Dios La conservo Solo para mí Y por eso yo le doy gracias a Dios Y por eso yo le doy gracias a Dios mi camino, y por eso yo le doy gracias a Dios, me llenaste de ternura y de cariño, Ana María, Ana María, tú eres mi amor, Ana María, tu nombre va en mi pensamiento, a donde yo me vaya, irá dentro de mí, cierro los ojos y en la noche si te sueño, tu imagen la conservo, solo para mí, solo para mí, solo para mí. Ay, no más, Ana María, Ana María, es mi comadre Ana María, fue mi comadre, no se crea, saludos, saluditos a Antonio, ay, es que todos los estamos muy brillosos, que le echarían ahora aceite, o que, bueno, pues, saludos, saludos, es que refleja mucho la iluminación, compadito, Antonio Agámez, saluditos, aquí estamos, aquí estamos, Carlita, Carla Escobedo, Felipe Escobedo, Felipe, Bueno, vamos a comentar, vamos a comentar, vamos a comentar. De ladito, de ladito. ¡Vamos a comentar, Guillermo! ¡Vamos a comentar! ¡Vamos a comentar! Y en el monte hay leones 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 Saludos a mi hijo Pepe Lira, que están en Estados Unidos, a toda mi familia, mis compaditos que están conmigo aquí, el presidente del Carmen. Pues ya nos comimos ahorita unos aguacates con salita, y esos de cascarita delgadita, ya nos comimos ahorita como un kilo, dos kilos. Y ahorita ya comimos unos chicharrones de puerco, y un molcajete de chiliquipín, ahí está la salsa, y unos coronitas, pero de estas coronitas, de estas, de estas, de estas, de estas, heladas. Heladas, pues eso es lo bonito en esta bonita vida, no es corrido este, bueno, vamos a mandárselo una vez. Esta canción te la quiero dedicar a mi compadre Pepe, Pepe Lira, ojalá y les guste, cuando te acuerdes de mí. Ahí para su señor esposa, que en paz descanso. ¿Dónde está el cante, papá? ¿Llevarle una a Mariana? No, ya. ¿Allá a mi comadre? ¿Llevarle una a mi comadre? No, no. ¿Llevarle una a mi comadre? No, 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 no. Entonces, vamos a seguir, tú más le vamos a seguir. Ah, sí, comperito. ¿Ya no hay coronita, comper? No. Ah, bueno. Vamos a... No, usted me ha llegado. Eh, así hágalo, comperito. No, sale en recta. ¿Compara esta una? Ah, déchame la, comperito. Dale a mí, déjame, déjame, déjame. Dale a mí, déjame, déjame, déjame. Dale a mí, déjame, déjame. Ahí, malo, vamos a estar logreando. ¿Dale? No, si no, no, es probante. Gracias, mi comadreito. No, gracias, gracias, muy amable. ¿Vamos a tomar eso? Sí, me voy a aplicar su vacío. Este, voy a mandar este tema cuando te acuerdes de mí, para mi compadre Pepe, la señora esposa, que está en el cielo. Este, vamos a mandar este tema. Este, pues es el estilo, estilo mucha gente que me pide para José, José Guerra. Y también me la pidió, y este, y no es mi estilo de cantar esta canción, pero tratamos de complacerlo a nuestra gente. Así de sencillo. Se llama, cuando te acuerdes, de mí. Este, queremos que yo llegan este tema, es un mensaje muy bonito, sinceramente, que nos duele mucho, de perder un ser querido. También se lo dedico para mi compadre Chonito Gámez, que en paz descanse, y le mandamos un fuerte abrazo hasta el cielo. Compadre Chonito, y este tema es para, especialmente para mi compadre Pepe, y su nueva esposa. Cuando te acuerdes de mí, déjale un suspiro al viento, y mándame un sentimiento, que me enfocara a ti. Si, tarareme la canción, que más te vibra en el pecho, y dale un trago de recho, de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí, que Dios bendiga tu mente, y te ayude en el presente, el pasado que te di. Yo te recuerdo también, de una forma tan bonita, que nada más se me quita, de vivir pensando en ti. Siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, pienso en ti, solo en ti. Eres, eres, el refugio donde me gusta esconderme, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti. Junto a ti, junto a ti, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, el lugar donde mi sentimiento duerme, junto a ti. Junto a ti, siempre, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, Yo, pienso en ti, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, cuando el tiempo es demasiado lento, Junto a ti, junto a ti. Junto a ti, junto a ti, siempre, siempre vienes a mi pensamiento, el lugar donde mi sentimiento duerme, Junto a ti, junto a ti. Cuando te acuerdes de mí, la señora esposa Lala que está en el cielo, le mando un abrazo, un abrazo, con todo cariño, con todo respeto. Ahí hay palabras que obviamente estamos ahorita en vivo, pero lo hacemos con un sentimiento. Ok, ok, pues seguimos con la alegría, vamos a mandar otro de cadetes, quedamos pendientes con los tequileros. ¿Me comparte? Están. Están gigantes. Están gigantes. Está muy llanta. No, no te crees. Esta es la cabrita. No, esta es la cabrita. Este es un juguito, un juguito de cabrita. con soda, hielo o apenas una de toronjita si con soda o con toronjita y esta bien esta bien, ahi la traemos en el hielo y echale soda y limón con la toronja a mi me gusta mucho con toronja no se si llega a toronja gilberto gilberto para que vayan no esta mela tequilito chiquito no le den un vaso preparate con un vaso un vaso de vidrija ocho de los tequileros estamos solicitando el día tren de noviembre que día tan señalado mataron tren de guerrero los rinches del otro lado salieron salieron del de guerrero con tequila y anisado el rumbo que yo llevaba era San Diego comenzado al llegar al río grande se pusieron a pensar es bueno llevar a Leandro porque somos los lo más le echan el ibis a Leandro Leandro le dice que no miren que yo estoy enfermo y así no quisiera yo al fin de tanto rogarle Leandro los acompañó y en la loma de Miranda fue el primero que murió al fin de tanto rogarle Leandro los acompañó y en la loma de Miranda y en la loma de Miranda fue el primero que murió me tiraron tren la descarga no deben de haber sabido cayó Jerónimo muerto silvano muy mal herido le preguntaron su nombre también por su dirección me llamo Silvano Gracia soy de China Nuevo León Silvano 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 contra el balazo todavía seguía hablando va a tener rinches cobardes ya no me estén preguntando El capitán de los rinches a Silvano se acercó y en unos cuantos segundos Silvano Gracia murió. Ya con esta me despido en mi caballo lucero, mataron tres gallos nino del pueblito de Guerrero. ¿Qué dice mi compadre Oscar de la Cruz? Pues acá andamos... No pues... Fíjate compadrito, pues acá andamos a sentir el dejanos compadre y a la vez nos estamos echando las coronitas que nos hizo compadre ese día, de anoche. ¿Qué? Bendito sea Dios. No, 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 si aquí traemos para comprar. No, pues yo creo que hayan compadre. Hay culpa compadre. No, 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 es que yo digo, pues deja irme. Vamos para... Antes te dije que íbamos a unas tierras lejanas y vamos a seguirle un ratito para otras tierras. Y estamos aquí y a la vez estoy transmitiendo un ratito, compadre. Y le estamos mandando ahorita unas... Unas elecciones, compadre. Unas... A mi compadre Alfredo... También a él le digo a usted, mandarle también unas canciones a mi compadre Alfredo. ¿A mí se los transmite? No, pues qué bueno, compadrito. Me da mucho gusto saludarte y a la vez, pues aquí... Adelante de aquí de la transmisión que yo te estoy en vivo. Te estamos dando las sinceras gracias, las atenciones que tuvimos con nosotros, compadre. ¿Cuál te gusta? Déjame... Espérame, déjame, déjame, déjame si llego, si llego, si llegamos ya en la tardita. Ay, te hablo, compadre. ¿Te trajeron? ¿Te trajeron? No, no te quieras, compadre. No, no, pues ya llegamos a tu otro día, compadre. Como quiera, el día que quieras ir al Carmen, allá, a la casa, allá, ahí nos echamos una barbacoa, a ver qué destapamos allí. Y ahí los invitamos. Eh, compadre, nos faltó el tepache, compadre. Con coca, con sabor. Nos faltó el tepache, compadre. Nos faltó el tepache, compadre. Nos echamos coca. A mi compadre, Alfredo Martínez. A mi compadre, Alfredo Martínez. A todos esos, ahí me los saludos, compadre. Como quiera, él le manda un saludo a mí. A mi compadre. A mi compadre. Ahorita le mando el saludo aquí a Pascual conmigo, está conmigo aquí, con el acordeón. Y ahorita, ahí te como quiera, ahí te digo tu salud, compadre. Muchas gracias, compadre. Muchas gracias por llamarme y aquí estamos, como quiera, al pendiente. ¿Aquí no salta roja ahorita? Ah, dale gracias, compadre. ¿Y más casufa? ¿Aquí no salta roja, compadre? ¿Aquí no salta roja? ¿A cuál quieres la motriz? Una mañana, una vez. Ah, ah. Ah. ¿En teléfono? ¿O no traigo yo el teléfono? ¿Aquí es la letra ahí? Ah, aquí tengo letra. Es que como estoy transmitiendo aquí. ¿En dónde salta ahí? En Gónden, en la... ¿En dónde la buscas? ¿En la que Gónden, Gónden? En Gónden. En Gónden. En Gónden. O, pónle letra, este, rosas blancas, pónle. Letra. Y donde diga letra ahí también la... Letra rosas blancas. Páblala con el... ¿Cómo? ¿Cómo? Este, además que se mira muy brilloso. Saludos, saludos, este... ¿Qué salió? Verónica. ¿Para Verónica, compadre? No, creo que... No sé si se apague. A ver si la ves, pero... Ah, mira, yo le moví acá. Ahí está. ¿Una mañana? Ay, más o menos. Ay, más o menos. Ay, más o menos. Ándale, amarejate ahorita. Sí. ¿Qué sale para Alejandra? Ay, para Alejandra. Le dirán, a ver cómo nos sale esta canción. Es la primera vez que la canto. Vamos. Una mañana al despertar. Si abrazarte ya no estaba. Andaba en San Juan. Sí, no. Sí, no. Pidí en la puerta y te encontré. Con tus maletas arregladas. Sin preguntarte te escuché. Dijiste que te marchaba. Que ya tu amor no existe a mí. Que te perdonen que es mejor así. Y continuar en mi morada. Y continuar en mi morada. Esta mañana te perdí. Al comprender que me dejaba. Te diste el cuerpo y no el amor. Te diste el cuerpo y alma. Y al pensar que te quise. Como a nadie. Amé la vida. Puse luto en mi alma. Y en mi memoria. Rosas blancas. Y en mi memoria. Esa mañana te perdí. Esa mañana te perdí. Al comprender que me dejaba. Te diste el cuerpo y no el amor. Desde mi amor. Desde mi vida. Cuerpo y alma. Y al pensar que te quise. Como a nadie. Como a nadie. Amé la vida. Amé la vida. A todo el mundo. Echazelo a la laurita a Garza. Laura mató a la Garza. Vale. Vamos a matarlo. Laura mató a la Garza. Y con la pesca. Y con el mercado de la pesca. Ya que has ganado. Vamos a comenzar. Vamos a empezar a las pescas. ¡Vamos! ¡Laurita de verdad! ¡Ese grito no se oye! Aurías del río dragón En una hacienda escondida Aurita mató a su novia Porque ella no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela O no era de medio guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ella lo mandó llamar Cariño del alma mía Tu no te puedes casar No decías que me amaba Era cuestión de esperar Era cuestión de esperar ¡Vamos! No puedes No puedes Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes Como antes Si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo mi novia perdida Tengo mi novia perdida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia ¡Oh! ¡Oh! Lo que esa vez que pasó Lo sabía Que estaba en mal Lo sabía Y su la maestra de la escuela laurita garza la señora la maestra de la escuela era mi comadre a mi compadre Pepe nomás a la señorita maria aquí la señora maestra nati natividad a esta aventura es que no más agarramos el mal es que no más agarramos el maletín y nos venimos hombre matamos muchas libretes a ver si viene aquí el teléfono el teléfono no miente ah posible nos vemos a ver así la fe te dirigiste la tronja si está bien porque ahora si vamos a agarrar la cara aquí viene amor aquí está aquí si viene aquí está el 50 aquí viene hombre mira como viene aquí hombre ay te ayuda mi compadre cantando esa canción mi compadre Mariana para Tania y para Alejandra Lira Botello Lira Botello ese se enduo pero el otro en el lado es que grito no se oye solitario en un bosque me encuentro solitario en un bosque me encuentro solitario en un bosque me encuentro fatal de que me sirve vivir entre las flores en un bosque me encuentro si una rosa no puedo yo cortar de que me sirve vivir a tu lado Entre jalmines, violentas y claveles ¿De qué me sirve vivir sin tus amores? 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 ¿Para qué quiero la vida sin tu amor? ¿De qué me sirve vivir sin tus amores? ¿De qué me sirve vivir sin tu 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 amores? ¿Vamos a ver este gatito? ¿Sí? ¿No vamos a ver más? ¿No? ¿Acá está abajo? ¿No vas a ver? ¿No vas a ver más? ¿No vas a ver más? ¿Yo estoy en cuanto más mi uno? ¿Bueno? Yo tomo uno de allá de fin ¿Vamos a mandarle esta selección, Eleazar del Fierro, recordando a los internacionales? Si gusta la corona, le mando un cajón de corona Ahí le trae una corona, sí, compadre No, pero tiene, compadre ¿Dónde? No, 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 sí, ya Ponte ahí, ¿o qué fue? Sí, se fue a traer, porque no hay otra coca grande aquí Va a tener una gran cajita ¿Quiere que haga dinero? Puede que venga ¿Quiere, papá? Trae una corona, sí Ah, quiere corona, no, esta que venga No, está buena No, no, así está bien, aquí nos tomamos nosotros una cervecita Este, recordando a los internacionales cadetes de Linares, Lupe Tijerina y Homero Guerrero de la Cerda Le mando un abrazo hasta el cielo Sinceramente, jamás, jamás vamos a igualarles a los internacionales cadetes de Linares Su estilo diferente y muy propio de los internacionales cadetes Y jamás, jamás, yo creo que nadie vamos a igualarles Y nosotros no tratamos de arremedales, nada, nada Simplemente ellos son su estilo propio de internacionales cadetes Y a mí me gusta la música de cadetes Y nosotros nuestro estilo, nuestro estilo perseverantes Pero nosotros no tratamos de arremedales Porque jamás vamos a igualarles a los internacionales cadetes de Linares Así que le mandamos un abrazo a Homero y a Lupito Tijerina hasta el cielo Ya vamos, vamos! Ahí te dije la excusa! Porque vosotros me gavías ya! ... 1950 el mes de agosto corría y amor el azar del fierro lo mató la policía vinieron de Matamoros a quererlo desarmar el azar ya maldiciaba que lo querían matar el azar había dicho antes de hacerse la bola primero me matarán que quitarme mi pistola Juan Osuna se llamaba aquel que es tan mal ahora a balazón lo mató con una mestralladora que le hacerá haberse herido se rió de lo que habían hecho cobardes así son hombres habrán de entrar por derecho Juan sabía que por derecho no le ponían a este juego porque el azar era un hombre que no conocía el miedo después de la mala acera de aquella era tan atroz y a su alma fue a descansar con la justicia que no conocía el miedo aguilar real que volaste no te cansé de volar anda a avisar a la piedra que mataron el azar recordando a los internacionales cadetes y la pata en las manos y la pata en las manos estamos pendientes de una canción de mi compadre se me dio el nombre que día puede ser vamos a mandarle a mi compadre se me dio el nombre compadre pero que bueno que me acuerdo me pediste este bolero puede ser ya que aquí la tenemos a la mano no su gaino que lo haría Puede ser Que ya no quieras amarme Que ya no quieras besarme Eso también puede ser Puede ser Que estés diciendo mentiras Y que no habida en tu vida Amor como el cubo ayer Puede ser Que tanto que tú has amado Tu orgullo esté relegado Por el poder de mujer Yo lo sé Y quiero saber tu vida Tu alma se encuentra perdida Ya pertenece Ya la ley Puede ser ¡Gracias! Puede ser, de tanto que tú has amado, tu orgullo esté relegado, por el pudor de mujer, yo no sé, ni quiero saber tu vida. Tu alma se encuentra perdida, ya pertenece al ayer, ya pertenece al ayer. ¡Gracias! 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 ¡Se va a ir conmigo! ¡Ariana se va a ir conmigo! ¡Gracias! 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 Sí, 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 sí. Son alegras de mi asa, pero está bonita, me gusta la cara. A ver si la traigo, si no, la rienda. ¡Dile hijo de eso! ¡Aquí está! Y la borrachela que estamos acá. La borrachela que vamos a ver ahorita. No te duermo Mariana, no te duermo. Hay otra canción que le gusta mucho a papá. El que la muera casada de Carlos Inocente. Papá le ha cantado mucho a madrugada. El que duerme casada que la boca en casa no se levanta. Vuelta en dos pasos la dormindo a ver pa donde arranca. Papá le ha cantado hasta luego. Vamos a mandarle mi borrachera a mi compadre. Mi compadre José. Pepe Pepe. Pepe Lina. ¿Quién es? René Cruz. Lupita Escalante. Saludos, saludos a todos ustedes. Aquí estamos. Vamos a mandarles. Y se nos dicen a cantar mi borrachera. Para dedicarla para la chica guapa. Para la mesa número 24. Para Mariana, para Tania y Alex. Alejandra. Los chavos de acá. ¿Dónde los chavos? Los chavos de acá. Ah, los chavos de acá. Mi compadre. Pepe Lina. Puro muñecos. El muñeco. Ahí va mi borrachera. Ahí va mi borrachera. Ahí va mi borrachera. Saludos a la tercera generación. Me borrachero porque traigo un sentimiento. Me borrachero porque traigo muchas ganas de tomar. Me borrachero porque así es como me siento. No. Más dichoso sin afanes ni pensar. No. Mi cariño como el ave, como el viento. Yo no vivo más que adiós este existir Me emborracho porque traigo un sentimiento Vaciladas que son parte de vivir Al ragueo de una lira maltratada La que leyerá la cantina donde voy Y mi mente de recuerdos va borrada Para hacerme lo borracho que ahora soy Sí, señores, esta es mi borrachera Como todas por la causa de un querer Ya sea buena, orgullosa, embustera Por los membros estoy dispuesto a padecer Ahí quedó mi borrachera Bonita, muy bonita Oye, ahí tiene igual los gustos, compadito Hasta me dan ganas de ir al baño Digo, mi compadre rico, eh, desparramaste la barbacoa Por eso, pero a qué hora te invité, te invité a las 4, estás mirando a las 12 Estamos esperando, mi compadre rico Sigo, ganas de ir al baño Ay, siento, mi compadre, Mariana, por qué no has llegado No estás chingando gente Ay, arrasa con la grasa Ay, no pinta, hasta que echemos que Por eso, compadre Juan Saludos a mi compadre Juan Reyes Mi compadre Neto Saludos, saludos Nos invitábamos, nos vamos a engalajando Ay, un saludo, nos doy a Rigo ¿Por qué no estudiábamos? O sea, qué quieres que haga yo, compadre Mi compadre Rico Flores Mi autores Estuvo ahí, ¿cuándo estuvo ahí con otro rico Juan? ¿En pie? Estaba, puse a hacer un pellejo ahí en las brazos Un pellejo Ya, luchamos en las brazos Saludos ahí Ay, no le digo, mi chica, no la vi a No, 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 no Lo vi en un video, bien bonito Están trabajando ahí, no, bien bonito Tu mamá Oye, eso Ahí las de la viejita y Imagino que su familia es Oye, eso Oye, no más, ya me está al corriendo Ahí está, si nos saluda, no No No, le manda a la gente Tengo mi vieja pantalón Tengo mi vieja pantalón Ojo, ¿qué quieres? Ojo, ¿qué quieres? Nos estamos solicitando una de Ariel Camacho Hablemos De Ariel Camacho Nos lo estamos solicitando Hablemos Es necesario, amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario, amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo Hace ya tiempo No me dices que me amas Y a ti Que ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que es despañando nuestras vidas No es necesario que lo diga Eso no siento que la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más agrado que hay en mí Amor Quiero pensar Que soy hoy mi soledad Las que Las que me impiden Estas cosas a pensar Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que es despañando nuestras vidas No es necesario que lo diga Eso no siento que la piel Los demás Que yo jamás Que yo jamás Aunque haya sido siempre Aunque hay sido siempre Si la piel Amor ¡H Sono yo y mi soledad! Amor Como la piel mi soledad, las que, las que me impiden esas cosas a pensar, por eso quiero que hablemos claro, que le concedes, un segundo, hay algo, que te va a quedar, no es necesario que, yo se lo siento aquí en la piel no temas, que yo jamás te dejaría, aunque hayas sido siempre ¡Eso es Toño! ¿Cómo te pago? Acá, mi hijo, la espanita se pone muy alegre Pedro, ahorita que ha hecho la cita, pobreza de un ángel Ahorita le inventamos pobreza de un ángel a mi compadre, Pepe Lira Ahorita va a ver tamales ya Ahorita va a ver tamales ya Más que quede, gelo, no me ve en base No, están acá, están acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esta se va a dar? ¿Voy viendo porque? No, 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 no. A ver si se se acupe lo llevas. ¿Sí, ven? ¿Sí, ve? ¿Sí, ve? ¿Dónde está la roja también? ¿Déme uno? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Quiere? ¡C***! ¡Oh! vamos a primero vamos a inventar los cuatro cuatro de a caballo compadre no 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 aquí estamos quiero mi compadre vamos a inventar el primer mi compadre está tan triste está muy triste no sé pero por lo que dice por la letra yo lo salí en el radio es cierto lo que pasó es cierto lo que la señora alcalde esa canción que va a cantar la que puso Pedro algo que pasó allí ahí en el carmen el segundo lugar de los compositores ahí en el radio no pues sacamos el Beto Quintanilla grabó no sé cuánto Beto, Los Daneños grabaron esa canción ahí salió también la que me grabaron esa canción me grabaron los de el profesor Ibarra el profesor Ibarra el profesor Ibarra el profesor Ibarra era una señora que se le murió una niña de adolescente más que la traía la dio la manita mala mala yo ya la conocía tenía muy mala la cabeza alguna para ti la pusieron en la página en la página y yo estaba ahí yo y el día de la fiesta el día de la fiesta aquí nos lo ha complazado mi compadre Pepe vamos a mandarle esta selección es un himno es un himno de nosotros pobreza para mi compadre Ángel Ángel Elizondo mi compadre de Minas Nuevo León ahí te voy a mandar también esta selección compadre de parte de mi compadre Pepe Pepe Lira compadre y mi compadre Hilario Rodríguez gran mecánico pobreza señor Ángel quisiera morirme para que seguir viviendo si acaba de morir de mi hija se le acabó el sufrimiento se despidió de esta vida Dios mío cuánto lo siento desde que vino este mundo mi hija empezó a sufrir y yo sin tener dinero luego me puse a pedir y nadie me dio el consuelo tan solo para vivir lo rico me da en la espalda retírate tú de aquí mis lágrimas en mis ojos señor yo no lo ofendí solamente quiero un peso vámonos hija de aquí papito no sufran mucho no quiero verte llorar no quiero verte llorar tú déjame aquí solito y tú vete a descansar que Diosito me protege de esta dura enfermedad de esta dura enfermedad y se puso y se puso mala mi hija tengo mucho miedo a paz no quiero morirme sola quiero ver a mi mamá mi vista se está doblando que siento morirme ya me dijo me dijo que tenía sueño de pronto no respondió se me vino el mundo abajo para mi todo acabó te llevaste a mi hija que era lo que amo yo se fue mi paloma blanca ya se fue a descansar te la llevaste Dios mío y un ángel te va a cantar su muñeca consentida la siguió hasta su final pobreza hay un ángel como dice el dicho lo que tenemos en el morral sabemos lo que traemos cada quien así es mientras que unos están felices otros están felices pero bueno pero Dios Dios nos manda la resignación y él sabe por qué se la lleva ya la necesita así es la del moño colorado están pidiendo ah como estos son los 40 ahorita lo echamos están pidiendo la página eran cuatros de a caballo a vos dale compañero cuatro de a caballo a mi la segunda pape a ver si puede si no para quitar maestro también compañero maestro te voy a entrar por qué no para que quitar el no para que quitar el no para que quitar es el mío vale huyendo de la cordada, se escondieron por allí. Pancho era de aquellos cuatro, el más cruel y sanguinario, pues una vez mató un cura, cuando rezaba un rosario, y Mariano por su gusto, cuantos pueblos se incendió, y para estar más contento, los trenes descarrelo. Eran cuatro días caballo, y aquel real es más que mil, y como eran muy pelones, se escondieron por allí. A Guillermo le gustaba, el robo hacia las donceas, ofreciéndole la gloria, con la luna y las estrellas, y nos faltaba Felipe, un bandido muy sagaz, que soñaba con el golpe, robarse la cátedra. Eran cuatro días caballo, y aquel real es más que mil, Dios los haya perdonado, o el mataron allí. Eran cuatro días caballo, y aquel real es más que mil, y como eran muy pelones, se escondieron por allí. Por allí, a Guillermo le gustaba, el robo hacia las donceas, ofreciéndole la gloria, con la luna y las estrellas, y nos faltaba Felipe, un bandido muy sagaz, que soñaba con el golpe, robarse la cátedra. Eran cuatro días caballo, y aquel real es más que mil, Dios los haya perdonado, o el mataron allí. Hay quedado la página, los cuatro y a caballo. Saludos para la mesa 34, a la mesa 15, a la mesa 25, saludos. Son guapas que están allá, pero también traídos. Chiquita? Si la molesto, haga un ojo ahí. Con la montaña 19, a la mesa 20, nos empezamos. Digo mi compadre Beto, Beto Rodríguez, ya se picó el frijol, compadre. Con el maíz, Mi compadre Beto, Beto Rodríguez, ahí va la señora esposa para Tere, Tapia para mi compadre Cali aquí ellos están pescando deja que pesquen allá no, pero aquí ellos están ah, déjame las pesquen los van a pescar hasta que lleguen los sueños los quemen ah, chinga celosita de la buena vamos a meterle mi coventura vamos a meterle una porquita una porquita primero para mi compadre Manuel Rodríguez el rancho de la cebadilla después te caemos a mi compadre Manuel después te llevamos una vueltecita a tu casa compadre para mi compadre Oscar de la Cruz Alfredo Martínez veladito, veladito ay Leli, ay Leli ay Leli ay Leli ay Leli y en el monte ay Leli ay Leli mi compadre Tomás mi compadre Tomás Tomás Lira véngase compadre Tomás veladito, veladito un roguero cubano un roguero cubano como se llama esta pulga compadre? un roguero un roguero un roguero cubano ay que bonito vamos a mandarle mi juventud compadre mi juventud mejor que no vea hielo y mojado como se llama el muchacho compadre? como se llama el muchacho? Daniel como se llama? Daniel mi juvino Daniel 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 el cortés el cortés Lira el cortés Lira Daniel el cortés Lira el cortés Lira saludos para ti compadre con todo cariño y respeto y para todos sus edescanes las aspiradoras de Daniel esta que acaba ya? esta que acaba ya? esta que acaba ya? esta que acaba ya? hola Daniel estas son las amigas de mi gabia es el nieto del medio el nieto? son de Mariana son tres ah si si fuente el coyote y el mayor ahí lo saludé el muchacho si mucho gusto saludarte vamos a cantarle esta mi juventud mi juventud a los 40 compadre esta bien cara esa compadre mi juventud a los 40 compadres para que salga mi compadre a ver compadres mandale un saludo a la familia con toda la raza hijo eso es Toño vamos a hacer famoso Daniel vamos a hacer famoso aquí con esta red ah pues ya verdad para que si para que se la he hecho a Alejandro la mano La mano ¿Qué es uno de estos? Le digo Antonio Aguilar, ¿qué guanta esa guita tan amargosa? Saludos a mi compadre Daniel Villarreal Para mi compadre Nicho Villarreal Mi compadre Dani Junior Es para Gerardito Gerardito de la Maza Melisa, salud, salud, salud Para mi gente, para mi señora Rosa Tapia Para mi hija Mérida, Magdita, Carmen, Guero Para Nicolita, Gracielita, Chuyito Rosa María, Carmen ¡Amenas, mi juventud! ¡Amenas, mi juventud! Chuyito Enamoré de ti Cuando creí que el corazón se había secado Lo desangraba un poco más de mi fracaso Y hasta la forma de besarse me olvidó Enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni la noche, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y vuelvo a vivir mi juventud a los cuarenta Y en estos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y así mis labios se mojaron otra vez Enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni la noche, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Y vuelvo a vivir mi juventud a los cuarenta En estos años otra vez la adolescencia Y al confesar me traicionó la timidez Llegaste tú Y aquí por dentro tu belleza torturaba Volví a llorar el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez Una chula de canciones Mi juventud a los cuarenta Y se volvió a enamorar el pelado Y al respecto ¿Y tú tú tú? ¿Y tú? ¿Cancionado? ¿Cancionado? ¿Puedo invitarle un trago? ¡Ángene! ¡Tómeme el chingo! Digo, no más yo, yo, yo Yo para los coyoyos No, el tío le daba porque él no tenía agarraza con la grasa si lo que pasa es que cuando me culpen es comer puros salitos de esos y no tomar nada cuando pero no es justificación No, no, no. No, no se está bien. Cada quien sabe lo que... ¿A dónde mandar? No, ¿sabes? No, no se como, porque no se como yo. De que saberlo, yo nunca había tomado ni una se le voy a tomar. Ustedes... 58... 22 años, 22 años. Pues yo tengo un día que no tomo. ¿No está bien? Vamos a por darles la selección a la Madrecita del cielo, y están aquí presentes en do mayor tengo madre están solicitando es en do qué me falta si tengo a mi madre qué me falta si tengo yo ese amparo soy feliz, voy feliz a su lado tengo madre que llora por mí si me salgo a la calle ella me busca si me encuentro en prisión ella me llora una madre que por su hijo implora tengo madre que llora por mí si me salgo a la calle ella me busca si me encuentro en prisión ella me llora una madre que por su hijo implora tengo madre que llora por mí a ver otra que soliciten ay Tania la señora Tania estamos en oferta ahorita vale 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 es una que pensión que si no la sabemos buscamos la letra y la buscamos si no mi padre se lo sabe mi padre la de los invasores la de cosas estoy cruzando el puente eso es de los cadernos ándale de los cadernos cruzando el puente ya te voy ya te voy ya te voy no no pues que pierda ya no pasa más ah dale ay no se quieren acampar Aca vamos a ver con un compadre de la segunda. ¡Oh! Me recuerde de... Bueno, déjame un... Déjame decir toda esta cosa. Dese a un señor aquí, hijo, de tomarme por el callejón. ¡Dale un beso al niño! El botillón te de la sapa. Eh, compadre, para descanse, estuvimos conviviendo con Antonio Aguilar y Flor Silvestre aquí en el Jaral. Bueno, con don Alfredo Villar, que para descanse. Los invitamos cuando venían ellos a... Que tengan su festival aquí, a la Plaza Monumental. Ahí estuvimos nosotros conviviendo con Antonio y con Flor Silvestre, Chelelo, los Almada, los muchachos. Le tocó el cumpleaños a Antonio Aguilar y en la Plaza de Toro. En la Plaza de Toro, ahí fuimos a tocarle. Se paró el evento y me dieron una reunión con el restaurante. Esa vez Antonio andaba con un caballo negro y le tomaban el restaurante. Y le salió también Flor Silvestre. Ahí nos saludó. Cuando fui a su casa, ¿usted me hacía una foto? Sí, con el viejón ahí. Ahí fue a la casa de Amaya. Y en un millón de viejos que sí. Ahí fue a la casa de Antonio Aguilar. Le decía Antonio, no, digo, nos paramos en una esquina y nos comimos un borrego a puros pellizcos. Digo, nos comimos un borrego a puros pellizcos. Y ahí está Aguilar. Le decía Antonio, ¿es la que querías? ¿Es la que querías? Cruzando el puente. Cruzando el puente, vámonos. Estamos en vivo. Y aparece que voy cruzando el puente. De matamoros con rumbo a valle hermoso. Se divisan las cadenas y me río. Y los caldare de los pájaros hermosos. Adiós, Estados Unidos. Me despido. Y de tus bellezas y tus artes tan preciosos. Tus edificios, aeropuertos y otras cosas. Si tus mujeres son las rocias más hermosas. Adiós, 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 yo ya me voy pa' no volver. ¿Qué más quise, se quedó por no saberme comprender? Padre primo, Agustín González, Navarranca Padre Fran Padre Enrique González Toda su presa y familia Adiós Estados Unidos, me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que me quise se quedó Por no saberme comprender Ya está contratado mi compadre Pepe Lira Me lo doy ahora el segundero de su voz Pa' que releve a mi compadre Pascual Pa' que le ayude a cantar Así que vamos a integrarlo a Perseverantes del Carmen No, no, es en serio compadre No creo que es juego Es en serio Luego es contratado para un segundero Vas a dejar las naranjas, las limones Los pendientes que tenga Todo lo que tenga pendiente Ah, chica Ay, que acá nosotros vamos a ir al foro Dice, me marro bien con ustedes No, a mí siempre me ha gustado Ellos lo saben cuando estaban en los cuerpos En los cuerpos siempre me ha gustado Eso, pero bueno, yo no Mi familia, pues mi abuelo, papá, pues La cantada Vamos a mandarle el rey El rey de mil coronas, compadre Herederos De Nuevo León Nuestro respeto Vamos, vamos 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 Let me go Vamos Yo mi bien no puede ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y no acostumbre a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dime la obrita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, han de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y aquel galán que le queda entrar Tendrá que pasar sobre mi persona Yo mi bien no puede ser después de tres Si siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y no acostumbre a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer Y sé también que como a mí lo quieres Dime la obrita con tu boquita si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, han de saber Que siempre he sido el rey, el rey de mi corona Y aquel galán que le queda entrar Tendrá que pasar sobre mi persona El rey de mi corona Arrasa con la gracia Oye, esta agüita Oye, esta agüita amargosa Esta media Quiero mandarle un saludo a la gente de Venaditos Y a los olipotosí, gente muy buena No graviando, no graviando Donde quiera hay gente buena Pero siempre que vamos allá al rancho Siempre nos acumieron a comer Así de sencillo Véngase a comer Y no se diga el arrocito Ya cuando acabamos de comer El arrocito con canelita No Una chulada, una chulada Literalmente le mando saludos también a la gente Gámez Amarripa, doña Mecha Una gran señora En paz descanse Le mandamos un abrazo hasta el cielo A doña Mecha A don Pedro Samarripa A don Ángel Samarripa Y a don Chonito Chonito Gámez Sin agraviar a nadie Don Chonito fue una gente Campesino Y muy amable Y muy Fuimos a tocarle el 4 de julio Le echamos una melodía a Chonito Ya estaba malito Ahí estaba esperándonos ya Él con su señora esposa Con la victoria Estaban ahí sentaditos Debajo de ahí De una mezquitito Y ahí nos estaban esperando ya para Unas cancioncitas Y Pascual a mi hermano le tocó una redoba De los cadetes De los marías Y Chonito lo vimos que estaba bailando con su piernita Él la estaba moviendo A don Chonito Son 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 nos van a quedar en el alma Estos bonitos momentos de él Que lo vimos por última vez Sinceramente Es que Dios y la Virgen Nos tiene su santo reina La Virgen del refugio La patrona de ahí En su rancho Y primero Dios y la íntima Virgen Este vamos Si Dios quiere Primero ella que nos permita Vamos a ir otra vez a tocarle Sus mañanitas a las 4 de la mañana Del 4 de julio Si Dios nos permite Vamos a estar otra vez El próximo año Si ella nos lo permite A ir a pagar Otra manda que tengo ya pendiente Quiero que haces eso Pero Ya así Es que Es que Es que Es que Es para la gente Que le gusta Gente Hidalgo ¿Quién le cantaba la canción? ¿La canción de Ayala? No de Ayala No de Ayala No de Ayala No de Ayala Yo de Abasol Pero No de Alberto Villarreal Se llama el señor Pedro de Abasol Para la que está en el cielo Es que 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 Con Humberto Villarreal Que pueda descanse De Abasolo Nuevo León Fue el que Compuso esta canción Ya sin fe Y un abrazo Hasta donde está Hasta donde se encuentre Humberto Villarreal De Abasolo Nuevo León Hasta el cielo Compuso esta canción Ya sin fe Vamos a tratar De cantarla Aquí a mi copa El Petelida Que nos da un gusto De estar aquí Con él Con su Con mi nuera Con su nieta Con sus nietos Su nieta preferida Compares Alejandra Alejandra Su nieta preferida No Todos somos preferidos Su nuera Tania No está ahorita Mi compadre Tomás Pero ahorita llega ¿Ahorita llega? ¿Ahorita llega? Tenemos que llevárnoslo Al Riga a pescar Ya llegó Padre Rita Ya llegó Mariana Mariana La consentía Mi compadre Ven ya Ya Vamos a estar ya Ya sin fe Mi compadre Dani Y Daniel De aquí Vamos Ya sin fe Compadre Ay ya se seguna Mi compadre Pero Una Dos Tres Recargado Recargado En la barra Me encuentro De la vieja Taberna Del barrio Yo sin ti Poco a poco Moriéndolo Dime tú Donde estás Que no te año Y ya sin fe La esperanza Perdida De volver Estrecharte Mis brazos Dime Cuándo Te salgo De bien Que a mi vida Le has hecho Medazo Ven a ver Lo que queda Yo no veré Que en un tiempo Te dio Su cariño Ven a ver Lo que has hecho De aquello Luego sigue Busque Tu camino Música Día sin fe la esperanza perdida de volver a estrecharte mis brazos dime cuánto te salvo debiendo y a mi vida la has hecho pedazo ven a ver lo que queda de un hombre que en un tiempo te dio su cariño ven a ver lo que has hecho de aquello luego sigue mujer tu camino que quiera ya llegamos pescadores y los puede vamos a ver 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 oi el diablito Vénganse, vénganse ¿Cuánto manejo? ¿Cuánto sacaron? No, no, no Quiero pensar en ti Vénganse, vénganse Vénganse, vénganse No, para eso tú lees a banco Yo le voy a la tía Este cuatro no lo vuelves a ver ¿Por cuánto? Por el Rancho Los Arados A un lugar clandestino Te alabó de siete aloje La jugada comenzó Horacio con mucha suerte Entró ganando en una parpareada Me avienta los cargados Comenzó a cambiar su suerte Horacio es desesperado Empeñó sus escrituras De su rancho los arados Cuando Horacio perdió todo Los contrarios se miraron Que su miraron en una parpareada Que su mirada decía Horacio estás terminado Horacio así se decía La suerte me abandonaba Por pura curiosidad Voy a revisar los dados Lo que he perdido no pago Les he jugado derecho He revisado los dados La traición tiene su precio Sacó su pistola Horacio Y a sus contrarios mató Querían verme en la calle Y no se les conseguió Con el permiso señores Ya terminé mi canción Decían que yo soy tejano Soy de China, Nuevo León Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Saludos, saludos A Mérida Escobedo, mi hija Amigo Londrina, Pascual Vamos a mandar a Lupita Escalante Amigo Londrina Bueno, ahorita nos despedimos Con esto nos vamos un ratito Para el descanso A este El éxito García Donde está Don Eri Eri aquí Recordando Para toda la gente Que nos acompaña esta tarde Tercera generación Daniel ¿Dónde está también? Ahí está mi compadre Ahí para Lupita Escalante Comparito Ahí para mi compadre Aurelio Aurelio Escalante Villarreal Comparito Toda la familia JR ¿Cómo se llama? Mi compadre Mariana Escalante 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 Toda la familia Escalante Mi compadre Chano Escalante Un abrazo hasta el cielo Mi compadre Juanito Escalante Hasta el cielo Para la familia Escalante Como dice Lo más presado Lo más presado Ahí para Lupita Escalante ¿Qué cumpleaños? ¿Cuándo? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¿Qué cumpleaños? ¡Abro! ¡Aplausos! Un abrazo de mañuelita Para mi compadre Luis Escobedo Entre jardines y flores Le venimos a cantar Hoy por ser día de luis Le venimos a cantar ¡Ey! ¡Muchas bendiciones! Ok, vamos a mandarle mi golondrina Para Lupita Para Pablo Pablo Lira Pablo, perdón, compadre Pablo Pablo Lira ¿Cómo? Pablo Lira Saludos a mi compadre Pablo Pablo A ver, déjame Déjame acercarme bien Ah, no Pablo Lira No, no Pablo, Pablo Lira Saluditos, compadrito Pablo Lira Saluditos, compadrito Estos ya Estos ya no Ya no Estos brillos Sería mucho Pero hay una disculpa Pablo, Pablo Lira Ahora sí, compadrito Saludos, saludos Y también para Ok Mi golondrina Vámonos Ya se fue Lo que alejaba Vio en mi corazón Mi golondrina Se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Voló y voló Sin la esperanza De que volviera Sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirle adiós Ay, golondrina Ay, golondrina Dime que vuelves Con tu avilano Perdió temperano Ay, golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo El verano Y ella se fue Y ella se fue Lo que anhelaba Vio en mi corazón Mi golondrina Mi golondrina Mi golondrina Se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Desaparecido Voló y voló Sin la esperanza De que volviera Sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirle adiós De repente Ay, golondrina Ay, golondrina Dime que Disculpa Me da Tarde o temprano Ay, golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo El verano Comprasida Dupito escalante Comparito Gracias, gracias Que no te diga Y cuesta mucho